A las rotas es mucho más que un libro. A las rotas son las historias de vida de poco más de 5 millones de niñas y niños que hoy, mientras nosotras y nosotros dialogamos, están siendo víctimas del crimen de violencia sexual. Aquí están algunas de sus historias. Ese abuelo que desde los dos años la sentaba en su regazo, no para arrullarla, sino para destruir su vida de los dos a los doce años. Aquí escuchamos a Catina Medina Mora, que nos enseña que en ninguna familia estamos exentas de un criminal, porque suelen ser seductores y estar sentados en la mesa de nuestra casa. Y allá le pasó la primera vez a los doce años con el que se decía el mejor amigo de su papá. Ese compadre que iba a todas las fiestas, que llegaba todos los viernes, que llegaba todas las vacaciones y que ya no entendía qué tanto destruía su vida, pero quería salvar a su papá y que no perdiera a ese supuesto mejor amigo. Y en las rotas está la voz de Maide, que vive aquí en Sinaloa, que cuenta cómo a los 5 años un hombre de 90 años, que era el abuelo de la pareja de su mamá, iba por ella de kinder y la hacía víctima de violencia sexual, porque un depredador sexual agrede al menos 60 veces en su vida. Por eso hoy estamos aquí, porque las niñas y los niños no tienen partido. Por eso te agradezco tanto, querido gobernador, porque desde que tú escuchaste esto y Rosy, se hicieron aliados de esta causa y lo van a hacer aquí y lo van a hacer de por vida, porque estoy segura.